¡Bienvenidos a Valorant Challengers Latam Norte! ¡Ahhh! ¡Qué! ¡Al gol! ¡Se vuelve el agua a la izquierda! Y Dobsha clavando, mira Dobsha, 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 Dobsha! ¡Ahhh! ¡Qué! ¡Por favor! 3K ahora para Dobsha, 3K por la Yete. Es un 9-4, la verdad, en una partida. ¡Qué vos! Me desconcentra los padres y trabaja. Veremos si podrá conseguir algo, ayudando a su compañero. Las horas y medio no tienen a Joey, que no se está aguantando. Ojito con el cruzado, se vienen las balas del muro, para que no se le compliquen carcasas de pintura y curación. Las carcasas que se llevan la vía de Solution. Con la definitiva se lanza, mira abajo, a la derecha lo espera. ¡Solo por el 4K! ¡Clic de atrás en la mañana! ¡Solution en el suelo! ¡Lays está en la mesa! Pero el fake es algo que no falta jamás en el ataque de Fusion. Fusion no deja de fakear. Divirti, como si fuera el depredador, obteniendo la data y poniendo la mira. Aunque no lo pueda shutear en la cabeza. ¡Joe! Desde atrás, cuidadito con la posibilidad definitiva. ¡Toma divas que se llama 2K! ¡Virti! ¡Quiere Lays! ¡Bandicoot no se lo permite! ¡El bandido, 12 de vida! En un 3 vs 1, no van a finiquitar con el clásico. ¡Somite! ¡Mucho cuidado con Fenix! ¡Está en posición perfecta! ¡Se llama la vía de Virti! ¡Varget termina con Joe! ¡Pero Bandicoot no se lo suyo! ¡Dejando en 1 vs 4! ¡Se puede ser el final! ¡Sixcarva se puede volver el rey del norte! ¡Avanzan y directo al peligro! ¡No lo shutean! ¡Como güey fea! ¡Terminan con Fenix 3 vs 1! ¡94 de vida! ¡Infinic! ¡Pone el punto final, Seixcarva! ¡Son los Reyes del Norte!